En la presentación de hoy, procuraremos que pueda tener un rato de diálogo, pero me parece desoportuno que después de decir lo que hemos dicho en la primera parte, veamos qué es lo que ha sucedido con el cristianismo y las críticas contra él desde hace 200 o 180 años. Entonces, quizá muchos de nosotros estemos maravillados o incluso asombrados o desagradablemente sorprendidos de que desde el siglo pasado hasta hoy el cristianismo haya sido objeto de críticas tan despiadadas y tan duras como quizá no lo había sido en toda su historia por una parte y como quizá ninguna religión de la tierra ha sufrido. Por lo menos yo no conozco toda la literatura sobre las religiones, pero me da la impresión de que habrá muy pocas religiones de la tierra que hayan sido tan despiadadamente atacadas como el cristianismo, lo cual sorprende si realmente el cristianismo es un mensaje de salvación en el evangelio, en el evangelio, e incluso un descubrimiento del hombre camino de Dios nos explica fácilmente cómo es susceptible el cristianismo de ser atacado con una virulencia tal y con una objetividad tal, porque no olviden ustedes que lo que se ha dicho del cristianismo tiene tal garra, no digo objetividad, ahora lo veremos si es objetividad, tiene tal garra que nosotros mismos, los hombres del siglo XX, somos víctimas, nosotros mismos somos víctimas de esa propaganda anticristiana que invade la literatura europea desde hace 200 años nosotros mismos tenemos dudas o incluso críticas que hacen contra el cristianismo y normalmente son copiadas y peor todavía, la última juventud, la que está más desamparada frente a los ataques, está sin darse cuenta, se los está bebiendo y esa literatura anticristiana o crítica del cristianismo flota de tal manera en el aire que basta, basta con respirar y se respira crítica anticristiana yo creo que debemos de admitir que una de las causas, hay otras una de las causas del descreimiento cristiano que está invadiendo el mundo de hoy lo que acaba de invadir el mundo de hoy, se debe precisamente a la puntería a la puntería de las críticas de ciertos autores que ahora vamos a citar pero antes de citarlos, quiero recordar por última vez que estas críticas van contra el cristianismo pero que van contra el cristianismo de los cristianos no contra el cristianismo de Cristo y tercero, que van contra el cristianismo de los cristianos no por ser cristianos, sino contra el cristianismo de aquellos cristianos que han dejado de ser cristianos al hacer de su cristianismo una religión que es idolática por tanto, tres cosas Lotz lo decía de Lutero Lotz decía Lutero es un gran cristiano un gran cristiano que se levanta contra el catolicismo y ataca al catolicismo justamente por lo que tiene de no católico lo cual está muy bien dicho lo que hizo posible que Lutero triunfara fue lo que tenían los católicos de no católicos y a ellos se agarró y a ellos triunfó pues esto es lo mismo a partir del siglo pasado sobre todo de Feuerbach Feuerbach ataca al cristianismo pero no se da cuenta de que no ataca la esencia del cristianismo aun cuando justamente él habla de la esencia, las veces en siempre no ataca la esencia del cristianismo luego cuando habla de los cristianos esto habla Marx, Marx, que depende totalmente de él cuando ataca a los cristianos tampoco ataca a los cristianos como cristianos sino como no cristianos ataca a aquellos cristianos que hacen de su religión una seguridad o un lugar de estabilidad o una garantía de salvación las 99 marcas esto hay que repetirlo mil veces es el peligro uno puede ser cristiano pero puede llamarse cristiano por lo que no tiene de cristiano entonces ahí es vulnerable el cristianismo como religión revelada y de Cristo no tiene agujero por donde entrarle una fecha no lo tiene pero el cristianismo que practicamos los cristianos tiene vulnerabilidades no como el talón de Aquiles es que todo Aquiles es talón en el cristianismo claro entonces ¿qué está sucediendo? está sucediendo que los cristianos invocamos el cristianismo para no ser cristianos el cristianismo se puede invocar para ser cristiano pero cuando yo invoco el cristianismo para ser lo que yo quiero y no quiero ser cristiano para estar tranquilo para pasar de la religión para vivir en paz entonces es que no soy cristiano si yo pienso que después de haberle dado después de haberle dado a Dios un cumplimiento como es la misa la comunión la confesión Dios ya está en paz conmigo entonces yo la tría y además de la más barata las religiones primitivas creían que echando un cabrito a sus dioses mientras los dioses devoran el cabrito no incorrían nos dicen no incorrían cuando devoran el cabrito Dios nuestro Dios es igual le echamos el cabrito a los domingos mientras devoran la misa a los domingos nos dejan paz son los cristianos que después de practicar su religión llegan a la vida no cristiana esta famosa distinción entre la vida civil y la vida cristiana que no existe evidentemente el cristiano o es cristiano o no lo es y lo es siempre y Cristo decía además que él vino a que tuvieran vida y la vida es vida la vida no es como la camisa que te la pones y te la quitas uno se pone el cristianismo para ir a misa y se lo quita para estar en la calle eso no es vida eso es camisa pero vida no justamente contra las camisas de los cristianos atacan los escritores del siglo pasado que van siendo copiados en cadera por los escritores de hoy y por muchos pensadores espero que quede claro y si no queda claro por favor en el diálogo espero que quede tiempo para él pero aclaremoslo no estamos hablando del cristianismo en sí en sí sino del cristianismo de los cristianos que puede ser no cristiano y desde luego estamos diciendo que cuando un cristiano hace del cristianismo una póliza de seguridad o de salvación se está equivocando en redondo el cristianismo es la religión de la aventura la que nos deja y obliga a veces a quemar todas las naves el que no deja a su padre su madre su hacienda su hijo tal no puede ser mi discípulo claro que esto es vocacional ya lo sabemos pero es intencional de alguna forma el cristiano es aquel que pospone a la religión verdadera su caminar todo si mi padre me impide caminar yo camino contra mi padre si mis tierras me impiden caminar yo camino contra mis tierras si mis hijos me impiden caminar yo camino contra mis hijos contra el que lo deja padre, madre, familia haciendas y bienes no puede ser mi discípulo si es claro con lo cual Cristo no está diciendo nada drástico está diciendo lo que es el cristianismo es un caminar por encima de todo el caminar está antes de la familia como habrán antes de la tierra antes de la hacienda antes de la religión y antes de la religión como acabo de decir porque si yo invento una religión que me permite sentarme quizás será religión pero no será cristiano hay que dejarlo todo incluso el concepto de religión estable que teníamos el cristiano no promete salvación de ninguna clase sino a los que la buscan a los que la buscan Dios se manifiesta a los que le buscan no a los que no le buscan y no podríamos terminar con una pregunta ¿no creen ustedes que todavía hoy somos vulnerables los cristianos porque somos gente instalada? estamos seguros de nuestra fe de nuestros dogmas de nuestra jerarquía de nuestras prácticas de lo que sabemos del cristianismo tan seguros que como he dicho al principio cuando se habla así mucha gente reacciona diciendo que no quiere escuchar estas cosas porque estas cosas matan la seguridad que es lo que ha de ser el cristianismo toda clase de seguridad la destruye el cristianismo no estamos seguros tan inseguros tenemos que caminar siempre no podemos poner el pie seguramente en ninguna postura hay que seguir caminando cuando el cristiano se instala en su cristianismo en lo que llama cristianismo y hace de la religión una estabilidad sucede que esta religión se transforma en Dios y entonces el cristianismo es vulnerable voy a dar yo les he puesto aquí un poco las fechas para que los que quieran recordar nos dice voy a dar 1804 1872 por tanto lleva 100 años muerto fue bautizado como católico pero no practicó nunca se impuso en teología quiso ser teólogo y pastor pero no le fue bien y se dedicó después a la filosofía él dice Dios fue mi primer pensamiento la razón el segundo esto es francés y el hombre el tercero y último la idea del hombre la antropología es fundamental en Feuerbach le sustituye al hombre a Dios en su obra esencia del cristianismo de Sintentums 1841 dice la conciencia de Dios es la autoconciencia del hombre y el conocimiento de Dios es el autoconocimiento del hombre él intenta hacer una definición filosófica pero lo que lo que hace es una descripción del cristianismo que lee y quizás del cristianismo que él vio practicar y que en algún momento quizás practicara como digo en pocos momentos fíjense Dios es la autoconciencia del hombre o sea la conciencia no la conciencia que Dios tiene la conciencia de Dios significa la conciencia que yo tengo de Dios estas traducciones hay que hacerlas con cuidado porque esto es objetivo no subjetivo la conciencia de Dios no es lo que Dios sabe de sí sino que la conciencia de Dios es la conciencia que yo tengo de Dios lo que yo sé de Dios bueno pues lo que yo sé de Dios es la autoconciencia del hombre es lo que yo sé de mí por tanto Dios no es más va a reduccionismo sin duda Dios no es más que la autoconciencia mía yo me enfoco a mí mismo y me defino intento agarrar mi ser intento mi definición cuando yo llego a tener una conciencia de mí al tener conciencia de mí de lo que tengo conciencia es de mi limitación evidentemente y en eso es lo que tengo pues muy bien todo aquello que mi es limitación luego yo lo sublimo y lo proyecto hacia una no limitación y esto es Dios ven la conciencia que yo tengo de Dios es la autoconciencia de mí mismo autoconciencia que al ver que yo soy limitado y desear una ilimitación digo que ya que no la tengo yo la tiene Dios ha nacido Dios Dios lo he hecho yo en esto es Hegelian Dios lo he hecho yo no es más que esto Dios Dios no es nada no existe Dios y él lo cree bien claro Dios lo existe pero si le fabrico yo en cuanto me analizo a mí mismo y al analizarme a mí mismo me veo limitado y el deseo de no ser limitado me proyecto en algo que yo creo que es limitado que es Dios ha nacido Dios la autoconciencia del hombre es la conciencia de Dios Dios es una idea del hombre y esa idea y esa idea no es más que la conexión del hombre la esencia absoluta dice Feuerbach el Dios del hombre es su propia esencia y el poder del objeto que es Dios el objeto del conocimiento del hombre es sobre él por tanto el poder de su propia esencia por tanto ya no es conciencia sino es esencia la autoconciencia mía crea la conciencia que yo tengo de Dios que no es más que la conciencia que yo tengo de él Dios es la proyección del hombre y la esencia de Dios no es más que la proyección contraria sublimada de la finita esencia del hombre ¿cómo puedo decir esto Feuerbach? muy fácil por el análisis de la vida cristiana o sea que Dios no es más que la proyección del hombre claro como lo piensan y lo practican los cristianos los cristianos que se sienten logrados y felices no piensan demasiado en Dios los cristianos piensan en Dios cuando lo necesitan cuando hay una desgracia se muere un animal se muere un niño viene una banca rota Dios mío ayuda el hombre que fracasa proyecta la superación del fracaso fuera de sí y ha nacido Dios e invoca a Dios la vida de los cristianos es una vida de seguridad lo ven mientras él está seguro no necesita a Dios cuando truena invoca a Santa Bárbara eso es por eso dirá Feuerbach Dios no es más que la proyección del fracaso del hombre el texto no lo he puesto aquí porque luego más lo recoge quizá un poco más estridentemente Dios es la proyección del fracaso el hombre en cuanto fracasa necesita a Dios si el hombre no hubiese fracasado o no fracasara no necesitaría a Dios ni le invocaría el hombre capaz de ver sobre sí mismo feliz en cambio el hombre cuando se siente fracasado cuando ya no funciona bien o cuando todavía no funciona bien este hombre se inventa una agujera donde recogerse yo que soy un fracasado en la tierra porque soy un tímido y la gente me rechaza en la eternidad se defende ya se ha inventado Dios pero si este hombre no ha fracasado si fuera un hombre logrado poderoso como hacen los poderosos de la tierra dirá después Nietzsche sobre la misma línea todos dependen de Feuerbach los alemanes del siglo pasado el hombre super el hombre logrado se lo cree en Dios si no hay lugar para Dios si le hemos matado a Dios le matamos contra el techo Dios está aquí arriba claro pero si todos crecemos tanto que toquemos con la cabeza en el techo aplastamos a Dios contra el techo Dios cabe porque somos pequeñitos si crecemos no cabe le matamos Dios no es más que la proyección de la empresa fracasado leamos a Marx y verán como se traduce a Feuerbach poco tiempo después de él con una mordacidad más allá de todo respeto Carlos Marx que es más un poquitín más joven que él murió en el 83 como saben está jante el fundamento de la crítica contra la religión es que el hombre hace la religión en eso tiene razón pero Marx como tantas veces sin darse cuenta es superficial esa religión para Marx significa Dios lo cual es un disparate en lo que hemos explicado hoy esta afirmación es verdadera el hombre hace la religión naturalmente ¿quién la va a hacer? si es la relación del hombre con Dios claro que sí pero él sobre la religión desembocará en Dios por una simplificación que no es aceptable el fundamento de la crítica contra toda religión esto está en la filosofía del derecho de Hegel que es la obra más poderosa donde habla directamente de la religión el fundamento que justifica la crítica contra la religión es que el hombre hace la religión oye la religión no hace al hombre pues la religión es la conciencia de sí mismo y el sentimiento de sí mismo del hombre que o todavía no se ha conquistado a sí mismo o se ha vuelto a perder otra vez ¿lo ven? esa es la traducción espléndida y judía Marx es un martillo escribe divinamente y como judío pues como santa Teresa esas raíces judías asoman en forma de martillo siempre marchajan escribe brillantemente Marx y la traducción la traducción que hace el Poirbach es la mejor traducción que se podía hacer la religión es la conciencia de sí mismo ¿lo ven? la conciencia cuando el hombre se analiza a sí mismo y se ve limitado es porque fabrica la religión como sustitución de lo que él no es y el sentimiento de sí mismo la religión es el sentimiento de sí mismo del hombre que o todavía no se ha conquistado o ya se ha perdido otra vez el hombre fracasado por eso decía un poco más adelante que la religión es propia de viejos niños y mujeres le han citado en el texto pero precisamente por su misión viejos porque ya no son hombres es el fracaso el hombre se desmorona en el viejo por tanto el viejo a punto de morir cuando ya se le desmorona todo cree en Dios las religiones de viejos y niños el niño como que ha dicho antes porque todavía no es hombre el niño es un hombre por hacer por tanto es un fracaso de hombre antes de tiempo por tanto cree en Dios y la mujer porque nunca es hombre la mujer ni es y será igual que no es un fracaso humano la mujer cree en Dios repito que ustedes dirán sí pero estos son fracasos muy fáciles de hacer estoy diciendo que estos hombres describen el cristianismo del siglo pasado que no ha sido superado vayan ustedes a cualquier misa mañana y vean quién está en las iglesias hombres viejos mujeres y niños tenían razón si todavía la tienen ¿qué cristianismo es ese? porque la juventud o los hombres en la flor de la vida o la grande gente que triunfa no se ve en las iglesias pues porque no necesitan a Dios porque tienen autoconciencia de estar realizados no cabe nada no cabe vacío ninguna se autorealiza ahora los que tienen vacío pues tienen el vacío de lo que no son con lo que trascendentalmente es Dios Dios es la necesidad del hombre en necesidad el hombre que no tiene necesidad no tiene a Dios Dios no es nada Dios es la necesidad del hombre en necesidad cuando un hombre que no tuviera necesidad no tendría a Dios a Dios no hay que matarle absolutamente no con promocionar al hombre Dios se muere es tan fácil ¿a qué viene tronar contra Dios? tampoco lo hacen ellos eso habla contra la religión ¿a qué viene gritar contra Dios? ¿a qué viene subredarse contra Dios? si Dios no es nada Dios es el parásito del hombre que no es por tanto si promovemos al hombre cuando el hombre sea de su dimensión Dios no existirá porque Dios no es más que el vacío del hombre sobre sí mismo así que la religión todavía o menos restrictivamente es propia de la gente fracasada hombres mujeres de Dios la religión este trozo es sonoro la religión es el suspiro de la criatura oprimida ¿no ven? cuando tú machacas a un hombre eso es Dios si no lo machacaras no gemiría no habría Dios es tan fácil claro que está aplicado a los obreros del siglo pasado o a los de hoy tiene efectos naturalmente lo ven como la religión en este momento es evasiva precisamente porque es idolátrica no tiene solución para estas cosas la religión es el suspiro de la criatura oprimida pero yo debo decir aquí que hay un esfuerzo en todo el mundo por eliminar de los textos de Marx estos textos y además como Rusia hace unos años los textos de juventud se intenta ahora decir que estas cosas están manipuladas hay que tener cuidado esto es de lo más sano de Marx de lo más sano de Marx y para qué se quiere decir que Marx no es ateo o no elimina la religión si precisamente su fundamento y punto de partida es el ateísmo ¿a qué viene? a propaganda no se puede hacer malo si para promover a Marx hay que amputarlo también lo han creído así ciertos cristianos sobre el evangelio es decir hay evangelios que hay que depurar Frente dijo que los seglares no pueden leer la escritura hay evangelios que hay que depurar para que el cristianismo funcione pues vaya y los marxistas entienden ahora que Marx puede triunfar si se le depura pues valiente servicio el hombre o triunfa por lo que es o por lo que no es en otras palabras que los marxistas intentan darle a Marx a Dios ¿por qué? porque al depurarlo resulta que lo han de depurar precisamente para que de alguna forma Dios les quepa o sea el fracaso de Marx según ellos crearía a Dios fíjense ustedes Marx tendría razón pero le caería la piedra sobre su tejado no hay que depurar nada Marx es así y lo tiene muy claro sigamos el texto la religión es el suspiro de la criatura oprimida la miseria religiosa es la expresión de la miseria real y eso está muy bien y es muy fuerte cuando decimos que los creyentes los cristianos son los más miserables de los hombres lo dirán Nietzsche bastante decimos una cosa importante si son miserables porque son el cristiano es ruin es temeroso es pequeñado es arrugado es insidioso justamente desde esta idea de religión como su Dios no le basta porque es un ídolo entonces estas cosas no le funcionan desde el cristianismo de finales de siglo piensen los cristianos de los tiempos de un amuro en España hace 80 años cristianos de un poco cabernosos malintencionados suspicaces arrugados bueno pues esta miseria de la religión dice Marx no es más que la miseria del ser mismo del hombre o sea el hombre es miserable pero el grado de la miseria del hombre es el cristiano la miseria del hombre sale por el cristiano o sea los cristianos son los que polarizan el pus de la corrupción de lo humano la miseria religiosa es la expresión de la miseria real es el odio del pueblo la religión por tanto es una alienación tantas veces se ha dicho y es claro la palabra obvio del pueblo que el cristianismo rechaza siempre y debe rechazar la ha creado el cristianismo claro cuando el cristiano hace de su Dios un Dios tranquilizante un Dios que le pone de la felicidad y matar un Dios que nos permite ir por la vida sin preocuparse del mal del mundo que le permite alienarse de la vida ese cristiano vive atontado sobre la realidad ha comido obvio claro que si la religión entontece la religión a isla la religión como me salvo cuantas veces lo hemos dicho si yo me salvo me importa lo que los demás eso es típicamente cristiano cristiano de cristianos no de cristianos está claro que es alienante y de hecho los cristianos embarcados en la aventura de la eternidad hemos descuidado muchas veces la aventura de esta vida somos responsables de esta tierra no hay más vida que esta vida perder esta vida es perder la otra vida cosa que no se veía en el siglo pasado y que Marx ataca los cristianos son alienados y encima son alienantes porque aquellos obreros oprimidos que son cristianos se sienten predicar lo siguiente que vais a ser y con Dios a montar la cadera me dirá Dios que perdone a los ricos procurar trabajar como toca y callar o sea que la iglesia pone cadenas y luego para que no se vean les pone flores las frases de Marx de tal manera que los cristianos que creen creen en un ídolo creen en su religión y no en Dios no solamente son alienados que se desentienden de los deberes de construcción de este mundo sino que además son alienantes porque les predican a los suyos que lo que han de hacer es soportar el mal del mundo en silencio y en callar calladito en paciencia resignación paciencia callarse ese mal del mundo así se puede ir adelante se puede ir adelante desde el mal evidentemente como ven en realidad estos hombres describen un cristianismo no describen a Dios ni a la religión en sí lo que siempre que el hombre se hace lo que sucede siempre es que el hombre se hace la medida de sí mismo siempre que el hombre crea es capaz de crear un mundo religioso por ejemplo digo los cristianos un mundo de de dogmas de definiciones de comportamientos de mandamientos de la iglesia siempre que el hombre crea que es capaz de crear un mundo religioso en el cual se vea dispensado del esfuerzo de lograrse a sí mismo más allá de sí mismo nace la idolatría ustedes han pensado alguna vez y ya termino el no cómodo que es para los cristianos y era sobre todo cierta dirección espiritual la gente le preguntaba al padre incluso me parece que tengo vocación ¿usted qué haría? ¿usted qué haría? me voy a casar ¿usted qué me aconseja? he bailado de agarrado es pecado y si el cura responde hombre esto lo sabrás tú la gente sale diciendo este cura ¿no sabe por dónde andas a hablar un consejo? porque la gente fíjense este es un síntoma del cristianismo la gente lo que quiere es que la tranquilicen y está tan dispuesta a que la tranquilicen que abdica de su conciencia por el plato de lentejas de la tranquilidad plato de lentejas que siempre vende una primogenitud de la tranquilidad uno va a confesarse muchas veces no por por lo que sea por entrar en contacto con Dios no no por descargar su conciencia y se dice demasiado es que la conciencia no se puede descargar si está cargada si tú tienes mala conciencia lo que vas a hacer es arreglar el problema no sacar el pulso sin más arreglar el problema y tienes conciencia tú decides si pones 10 millones en el banco o en una empresa o si te casas o si vayas de agarrado o si tienes tal hijo o si haces paternidad responsable tú no la conciencia del cristiano lo que vas a decir con lo cómodo es decir el padre me lo ha dicho yo quisiera ver las colas que habrá arriba cuando le digan a San Pedro es que el padre me lo dijo San Pedro dirá bueno pues tú vas al infierno por idiota y la conciencia claro es que estamos en un cristiano todavía que se presta infinidad de ataques el cristiano es un hombre libre y responsable por definición responsable de su camino de llegar hasta Dios como puede el cristiano deponer su conciencia sobre una persona puede pedir un consejo una más y hay que darla siempre puede descargar su conciencia que otro tiene tu conciencia cuando tu conciencia eres tú la conciencia es el hombre la conciencia es diferente de nosotros como puedes descargar tu conciencia en otro y no usarla y se mueve que la conciencia para que te la dé Dios la conciencia no puede deponerse la conciencia y hay que usarla bueno pues lo que hicieron es eso una seguridad y curiosamente la seguridad que no les da su propia conciencia y se mueve que a la conciencia para que te la dé Dios la conciencia no puede deponerse y hay que usarla bueno pues los cristianos lo que quieren es eso una seguridad y curiosamente la seguridad que no les da su propia conciencia se la da la conciencia del vecino esto es incomprensible esto es incomprensible y lo curioso es que si no es la conciencia del vecino la da la tranquilidad un dogma de la iglesia o un mandamiento yo sé que estoy en paz con Dios porque voy a irse a los domingos a lo mejor tienes el hijo suelto por la calle y no le quieres ver la cara pero vas a irse a los domingos ¿eso qué significa? es claro que es vulnerable este cristianismo el cristianismo es el que enfrenta los problemas y los resuelve como sabe aún en peligro y atuente de equivocarse siempre que haga de Dios una realidad que le saque de apuros el cristiano hace idolatría siempre que haga de la religión una solución o un seguro nace la idolatría la religión no es ningún seguro es caminar es la aventura siempre que crea que sus propios logros por admirables que sean pueden ayudarle a crear un mundo en el que se encuentre logrado a punto y en paz hace idolatría y por eso los cristianos están aceptando hoy programas políticos equivocadísimos como este fabricar el paraíso en la tierra claro que hemos de intentar fabricarlo pero el cristiano sabe que nunca lo fabricará la tierra nunca ofrecerá paraísos suficientes al hambre del hombre los paraísos para el hombre suficientes están más allá de la tierra claro que fabricar los paraísos que podamos se nos dice que el día que el mundo tenga justicia el mundo será feliz pues el hombre será idiota porque toda la justicia del mundo no satisfará jamás al hombre se nos dice y aceptamos a los cristianos que el día que los bienes de la tierra estén disponibles para todos habremos logrado el paraíso en la tierra habría que lograrlo pero cuando lo tengamos no será el paraíso desearemos otro y siempre sucesivamente lo curioso es que los cristianos estamos tan lejos de nuestra religión que creemos estas cosas si a lo mejor vendrá el paraíso si vendrá una cultura en que seremos felices si que vendrá una distribución de la riqueza posiblemente vendrá ojalá venga mañana pero no seremos felices es mucho más grande que todo lo que pueda ofrecer es Dios la meta del hombre y Dios está en la meta del hombre que ni la religión se puede sustituir a Dios esta es la religión que hemos querido explicar que hoy que diagoremos un poco sobre los temas la próxima lección será el 28 de abril la última ya como será después de Pascua los deseos felices Pascuas cristianas de oreja negra que es la que toca y de felicidad y de alegría pero de caminar todos tenemos ¿quieren que hablamos un poco? la primera es respecto a estas dificultades que he hablado falsas dificultades si no te pareces un poco al estergicismo en el sentido de que prácticamente no hay ningún ester tal radical y aquí ocurriría algo parecido es decir que cuando usted está diciendo que no hay seguridad está diciendo que tenemos la seguridad que no hay seguridad o sea que tenemos algo seguro algo seguro es que estamos en camino y el camino por tanto que no hay nada fijo el camino no es fijo es caminar ¿esa es la verdad seguridad? sin duda sin duda sin duda sí sí habría que decir que cuando Cristo habla en serio bueno en serio en serio determinadamente en el cristianismo siempre lo hace con verbos de movimiento como decíamos en latín ¿verdad? seguere me por ejemplo sígueme a San Mateo si vis perfectus es en ese perfecto padre et seguere y sígueme o sea hoy la teología habla constantemente del seguimiento de Cristo esto es lo sólido lo único o sea todo padre toda seguridad toda instalación es seguro que no es segura que es equivocada lo seguro es que ser cristiano es caminar es seguir a Cristo ir detrás de él se vuelve a Cristo se llama en latín bueno la segunda sería sobre que ciertamente lo que intento por lo menos en el título y en todas las cosas lo que no estoy intentando fue hablar de la esencia del cristianismo si lo que no puede escribirlo como usted escribir la misma bueno pero llega una definición aquí no está bueno está indicada dice que al final termina diciendo toda teología teología es saber de Dios lo guía tu feú toda teología es una antropología esta es la esencia del cristianismo el cristianismo para Feuerbach es empieza diciendo quien es Dios para decirnos quien es el hombre y al terminar lo que nos ha dicho en realidad es quien es el hombre y quien no es Dios toda teología es una antropología el hombre es Dios no hay más Dios que no esta es la esencia del cristianismo pero lo que ocurre es que nosotros lo interpretamos así pero él no tiene un texto que está haciendo una crítica seria a la esencia al meón si 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 claro que si yo lo creía ya lo he dicho lo que pasa es que se equivocó quizá de objeto porque atacó un cristianismo atacó el cristianismo de su siglo lo que no era cristiano pero que lo creía no lo dude es que además como él no fue bueno era cristiano de carnet porque estaba bautizado católico pero lo había practicado como Marx mismo que era judío y había olido por su padre el protestantismo conocían un cristianismo de fachada lo que ofrecía de antemano de entrada el cristianismo y eso es lo que atacaron o sea un estudio serio en profundidad del cristianismo no lo hicieron por otra parte algo muy triste que decir y es que justamente de todo el 1800 cualquiera de esos señores que hubiese buscado una teología cristiana seria y profunda no la habría encontrado la leo escolástica no ofrecía dimensión cristiana suficiente esto es muy triste Jacques Feuerbach alguien que hubiese dicho en su siglo lo que has hecho tú es atacar la cáscara del cristianismo que no es cristiana la cáscara y él hubiese dicho pues dame algo que me diga donde está el medio del cristianismo no se me podía dar no existía fíjense que hace poco ha salido ser cristiano de Hans Hülck que intenta hacer una aproximación a la definición y los cristianos muchos cristianos lo han pulverizado y es sin duda desde hace 300 o 400 años el esfuerzo más sonoro que se ha hecho para presentar la esencia del cristianismo los cristianos no lo han aceptado no es interesante lo que está sucediendo con la teología cristiana en realidad hay que decir que el cristianismo es un gran desconocimiento me lleva aquí una impresión de la creación de vamos a hablar de la conciencia de hoy como cada persona en su conciencia debe de establecer la verdad ¿no? entonces el cristianismo hasta ahora ha creado también una conciencia conectiva a través de un todo no es una conciencia conectiva sin embargo ahora también hay alguna filosofía a la creación de una conciencia conectiva ¿cómo puede ser una las difíciles? ¿la potencia constitua cada uno no voy a llamarla desde que está viendo la sociedad ya de un convencido no se nos hacía ¿Les hace establecer una conciencia colectiva? Sin duda existe el esfuerzo y es loable, pero se pertenece ya al conjunto de la Iglesia, que ya he dicho que dejo al margen para otra ocasión. Evidentemente hay una conciencia colectiva y hay que estudiar cómo es esa colectividad de conciencia. Esto es un tema que pertenece a la Iglesia. Pero sin embargo, desde hoy, para no irnos por el otro camino, deberíamos decir que no puede haber una conciencia colectiva eclesial sin que haya una conciencia personal de cada cristiano. La conciencia colectiva o se apoya en el ser consciente del cristiano o no tiene apoyatura. Por lo tanto, el esfuerzo que se hace ya de una concienciación eclesial del cristianismo es muy loable, como he dicho, pero me temo que está verde todavía entero. Porque ésta no dispensará jamás a los cristianos de ser cristianos a nivel personal. Y además el mensaje de Jesucristo no es un mensaje social, sino personal. Cristo va a salvar al hombre. Pero el hombre salva a la sociedad o la organiza como quiera, con toda libertad. Pero el hombre es el que ha de tener la conciencia radical y fundamental de ser cristiano. Luego nace la iglesia y ese es otro tema. Pero lo hemos dejado a la parte. Yo quiero preguntar una cosa que me plantea en este momento de ir más profundamente a mí en este escenario. Yo pienso que esto está diciendo que ya no lleva la conclusión. Que ya hay que caminar más que uno solo, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya es un tema muy personal. Desde luego caminar solo en, digamos, por lo menos elementalmente, pues hay que aceptarlo. Caminamos solo porque Dios nos ha hecho personas y el cristianismo afecta el núcleo de la personalidad. Por tanto, cada uno o somos cristianos donde somos personas o no somos más arriba. Más arriba, pues hay una colectividad y una impersonalidad que no es cristiana. El cristianismo, como en Jesucristo, toca el meollo personal de lo humano. Con lo cual, es irreductible. Así que, elementalmente, cada uno ha de caminar desde su punto de vista. De hecho, la conversión o la aceptación del cristianismo la hace cada uno en persona. En persona. Está superando la época, hoy hemos hablado de formas de iglesia. Acuérdense, por ejemplo, de la conversión de los francos en el siglo V con Clodoveo. O de un tercer concilio de Toledo con Recaredo. Pero el rey dice, se acabó el arianismo, soy católico. Y todos los visilodos, para altizarse católicos. Porque el rey era la única cabeza que pensaba. Era uno sobre mil, ahora son tres o cuatro sobre mil, pero hemos avanzado. Los francos eran ellos. Hacían lo mismo. Se convirtió en Clodoveo y todos los francos se convirtieron. Entonces, tenemos un hecho colectivo. La Edad Media era siempre de masas. Hoy en día hemos llegado a la afloración de la conciencia. Y la conciencia es individual, mejor dicho, personal. Por lo tanto, cada uno se convierte. Usted se convertirá a su padre y no estudiará yo. Lo pensaré, ¿no? Ojo, se convertirá en el rey. Pero los españoles dirán en su momento. Nosotros veremos lo que hacemos. El rey se puede hacer musulmán mañana mismo. Pero nosotros pensaremos si le seguimos. O no, no, si no, dependrá de mí. O sea, que el acto de convertirse, aceptar el cristianismo es esencialmente personal y solitario. Va a sacar uno solo, en su propio fuero interno. Luego esto tiene repercusiones eclesiales porque usted se encontrará con otros que han hecho esta opción y socialmente hay una relación. Pero en el fondo, en lo elemental, es así. Y ahí no la puede aconsejar nadie. Tan es así, que la iglesia desde siempre ha dicho que el don de la fe es un don de Dios. Ni la iglesia le puede dar a usted la fe. Ni su padre, ni su madre, ni su amigo, ni ningún cura. La fe es un don de Dios. Fíjese si es personal. Ni la iglesia transmite la fe siquiera. No sé lo que quiere decir, pero yo lo aceptaría. Cada uno sigue desde su profundo ser, con sinceridad. Y jamás habrá dos personas iguales. Qué hermoso. A veces se puede llegar a una maldición. Digo que no veo exactamente lo que usted quiere decir, pero tal como llega a mí su proposición, yo la aceptaría. Lo que considero que desde otros puntos de vista puede estirarse la proposición en peligrosa. Y el peligro vendría por el hecho de que, al subrayar lo personal del cristianismo, parece que excluimos lo social del cristianismo. Social, no social civil, sino social eclesial. Y en este caso es peligroso. Porque Cristo dijo que él está donde dos o más estén, no donde uno. En el sentido de que él que empieza a creer, automáticamente descubre al hermano y entonces tiene una relación social con él. Si admitimos esto o lo dejamos al margen para otro curso, lo que usted ha dicho me parece. Bueno, a lo vez, eso mismo. Es como una segunda parte. ¿A que es una persona cristiana, entonces aceptará calentativamente incluso muchas normas que por sí sola no aceptaría? Sí, claro. Por ejemplo, la patología, por ejemplo, hay un elemento. Pero sin verdad que hay una cosa esencial para la gente. Y es tan no esencial que ella, la persona, decidirá si colabora o no. Y se quedará tan pancha. Claro, hay que decir, tenemos una colecta para los pobres. Todo el mundo da mil pesetas. Y tú dirás, pues yo no las puedo dar. Y no las doy. Y te quedas tan tranquilo. Evidentemente. Eso no toca el núcleo del cristianismo. Y así sucesivamente. Claro que sí. Claro. Es que me hace pensar esto que está hablando. Una cosa es que psicológicamente se pare las dos cosas. Para el estudio y para el tratamiento. Y otra que la realidad del hombre cristiano sea personal y social. Sea en un sentido de cristiano. Pero que no se puede separar. Aunque sea en un sentido personal. Pero creo que no se puede separar. Porque quizás no tiene sentido sin Cristo tampoco. O sea, aquí es, me parece, separar las cosas demasiado. Llevarlo demasiado. Que metodológicamente es conveniente separar. Me parece muy bien. Pero me parece que a mí, a mi vida. Perfecto. La señora tiene la respuesta. Perfecto. Ya lo he dicho. Es que es así. Además que un cristiano sin iglesia es inconcebible. Lo que pasa es que hay que explicar lo que es iglesia. Pero recuerde que en la confesión de Pedro, tú eres el hijo de Dios vivo. Cristo dijo, y sobre esta afirmación edificaré mi iglesia. O sea, todo aquel que es capaz de decir Cristo es el hijo de Dios vivo, cristianismo, ha puesto fundamento a una iglesia. No se puede afirmar la divinidad de Cristo sin entrar en iglesia enseguida. Digo que hay que explicar el tema. Por eso reúno bastante porque iglesia es muy difícil de explicar si no se tienen conceptos más o menos claros. Pero ciertamente el hecho de hacer una afirmación de fe en Cristo está edificando iglesia. No se puede hacer una afirmación sin que automáticamente nazca la comunidad. Conocerán que sois míos si os amáis. Esto es ser cristiano. Son dos, por lo menos. Pero reúñamos el tema porque, bueno, por lo menos para mí desde aquí faltarían unas lecciones para explicar lo que entendemos por iglesia. Por ejemplo, que no es una iglesia jerárquica, evidentemente. Bien, hermanos míos, hasta tarde. Muchas gracias. Hasta luego de tres semanas.